Gracias Señor por darme el Padre que hoy yo tengo Mi superhéroe de magnífico ejemplo Gracias Señor por regalarme la oportunidad de tenerle a mi lado Y decirle bendición papá Hoy día del Padre quiero felicitar al mío, Están Martínez Quiero decirte que agradezco todo el amor, todo el cariño que me has dado a mí como tu hijo También agradezco los principios cristianos que me has enseñado Y también agradezco todo lo que has hecho y todos los consejos que me has dado Para que yo pueda ser un hombre de bien en el mañana Te quiero mucho, felicidades en tu día, quiero ser como tú Gracias por ser un buen Padre, por enseñarme las cosas buenas Que siempre cuando estoy en problemas estás conmigo Y gracias por enseñarme a Jesús y muchas cosas más Te amo Que pases feliz día de los padres Gracias por eso es una persona muy especial Ya que nos ha ayudado a nuestra vida, siempre ha estado con nosotros Siempre nos ha ayudado en todo lo que necesitamos Por eso te quejo Mi Padre siempre ha sido una persona especial para mí Ya que en los momentos tristes, en los momentos felices, cuando toda el medio de calle Mi Padre siempre sabe para mí Aparte soy mi Padre, mi compañero, mi maestro Porque mi Padre fue quien me empezó a enseñar las técnicas para poder cantar Y siempre vuelve diciendo, cante, cante y que cuando ames ella Siempre me vive amedrentando Para que yo pueda ser un malquista consagrado Siempre mi papá me vive insistiendo Que no hay mucho Que busquen el Señor Por eso hoy le quiero decir Feliz día del Padre Gracias papá por tu gracia Y también te lo mostró lo que no ha citado Gracias papá Agradezco a Dios el poder felicitarte en el Día de los Padres Felicidades papi Marcelino Contreras Saludo Mi nombre es Smiley Hija de Marcelino Contreras Este mensaje es para ti Gracias por darme la vida Eres una persona muy valiente y especial El cual ha sabido sobrellevar durante todo este tiempo Tantas adversidades que se te han presentado en la vida Y aún así Luchas cada día por seguir adelante En este día Tan especial del Día del Padre Eres nuestro más grande regalo Feliz Día del Padre Te quiero mucho papi Papi gracias por estar para mí desde el día uno Gracias le doy a Dios porque crecí con un padre como tú Que ha estado para mí desde que nací Aún sigo siendo tu niña a pesar de que soy adulta Me sigues llamando niña Así que gracias papi por todo tu apoyo Por todo tu amor Por estar ahí en las buenas En las malas En las peores Eres mi superhéroe Eres un hombre trabajador Eres un hombre maravilloso Y de verdad que te amo Te amo demasiado No lo olvides Y feliz día de los padres papi Hola papi ¿Cómo estás? Señor papi Nada aquí estoy con mi uniforme de trabajo Aquí estoy en mi pausa Y solo quería desearte un feliz día del padre Porque Pensar en ¿Quién eres tú? Para mí es algo de lo cual me siento muy orgulloso A pesar de que Hace ya varios años que no estoy ahí contigo Y comparto contigo todos los días Como quizás Tienen la oportunidad mis otros Mis otros tres hermanos Sin embargo Tú estás en mi corazón y lo sabes De que si hoy Soy una persona de bien Una persona que Poco a poco prospera Y que puede dar un buen testimonio Primeramente gracias a Dios Y luego a ti Porque el Señor me permitió tenerte como un padre Como alguien que siempre dio un buen ejemplo Y que siempre hizo lo que decía Yo gracias a Dios no puedo decir Que había un padre que Que decía una cosa y hacía otra Así que Eso me ha dado fortaleza Y en los días más oscuros de mi vida Cuando tengo dificultades Pienso en lo En el privilegio que tengo De tenerte Y de haber recibido de ti Esta educación Este deseo de seguir a Dios De amarle Y de hacer su voluntad Así que Hoy Estoy muy orgulloso Y muy feliz De ser tu hijo De ser tu hijo mayor Tu primogénito Y en verdad Mi mayor deseo Más que poder decirlo aquí Que otros puedan escucharlo Es poder decírtelo también Allí cuando estemos en frente A nuestro salvador personal Jesucristo Quien vendrá Y restaurará Todas las familias De la humanidad Y que en ese gran día glorioso Pueda yo Exclamar Y entonar Cantos De alabanza A nuestro creador En agradecimiento De poder estar allí Porque gracias a tu ejemplo A tu esfuerzo A tus oraciones A tu dedicación He podido yo Mantenerme a flote Y eso me ha ayudado Para aferrarme más a Dios Y para ser cada día más Una persona de bien Así que muchas gracias En este día Te deseo lo mejor Y quiero que sepas Que siempre estás En mis pensamientos Y en mi corazón Te quiero mucho papi Eres papá Ministro y hombre consagrado No salen vendas Con tu mano Y la corrección No ha de faltar